Sánchez promete médico y escuela aún de media hora en el mundo rural. El presidente del gobierno y líder del PSOE, Pedro Sánchez, ha garantizado este sábado a las personas que viven en el mundo rural que tendrán servicios básicos como educación y sanidad a un máximo de media hora de su domicilio. Las declaraciones del presidente del Ejecutivo han tenido lugar en un acto organizado por el PSOE en Úbeda, Jaén, en el que Sánchez ha participado junto al secretario general del PSOE andaluz, Juan Espadas, y a la alcaldesa del municipio y de nuevo candidata, Toni Olivares. Asimismo, también en Jaén, Sánchez ha visitado las instalaciones de Meltio, empresa tecnológica impulsora de proyectos punteros en impresión 3D Multimetal, situada en Linares, junto a la también española SICNOVA. En esta visita, el líder del PSOE ha reafirmado la apuesta del gobierno con el desarrollo tecnológico y el emprendimiento innovador.